Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, ahora vamos a a entrevistar, bueno, a este joven. Bueno, como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta presenta y pues bueno, ahorita vamos a ver de quién se trata. Él es su Aramis. Aramis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Arturo, aquí estamos bien, ya relajaditos, ya listos para comenzar con esta entrevista. Con este nuevo programa. Yo le pedí a él hacer una entrevista porque desde hace tiempo que nos conocemos, pero por medio de las redes, del canal de YouTube, del Twitter, y él tiene un canal en YouTube y creo que este, pues creo que así comenzó todo, ¿no Aramis? De hecho, me acuerdo que el que te buscó fui yo, porque yo tenía un proyecto en mente que se llama Descubriendo Coacalco y vi que tú subiste un vídeo en la cabecera municipal. Ajá. Y este, y te mandé mensaje y de ahí empezó a salir todo. Ya este, empezamos a hablar y, y quedamos de grabar, todavía queda eso en, en puerta. Exacto. Porque él tiene un canal, este, Reto al 100 se llama, ¿no? Reto al 100. Reto al 100, pasen a visitarlo. Él tiene vídeos, pues bueno, de, pues de todo tipo, ¿no? Porque tienes este, de lugares que visitas, de bromas que haces, de competencias que haces con tus amigos. Sí, ahora sí que trato de variarle en todo, para, para que todo, cualquiera que entre, se pueda entretener con lo que guste. Exacto. Y, y tiene también otro que, ahí fue donde también yo le había dado ya unas ideas, ¿por qué le gusta mucho esta música y las películas de Pedro Infante, no? Es como tu ídolo. Ajá, de hecho sí. Fíjate, y para empezar, porque es raro que alguien de tan corta edad. Ahí, ahí, luego, porque se viste ahí, mi fiel. Ese es el original, Pedro Infante. Ajá. Pero véalo, porque luego él se caracteriza, y hasta hace el vídeo en blanco y negro, y demás, y tiene algunas escenas muy chistosas, y en uno de ellos tú, pues has tenido muchas vistas con este tipo de, tipo de vídeos, ¿no? De hecho, el, el vídeo, el primerito que hice de Pedro Infante, ya alcanzó la ciento y cacho mil de visitas, a ver, veamos, ya tiene ciento dieciocho mil vistas, el, el más, el más visto de Pedro Infante, y la verdad, es algo muy divertido, o sea, y es como que una forma de mantener viva la imagen, ¿no? De Pedro Infante a través de, pues, uno. Exacto. Y, y este, y creo que es difícil, porque a veces un joven no se preocupa por las películas de Pedro Infante, ¿no? Y tú las... No, ninguno de mis amigos ha molestado ni siquiera ver las películas. No, y, y yo confieso también que tampoco las veo completas, ¿eh? O sea, como que a la mitad ya me aburren y ya, pero bueno, sé del personaje que es Pedro Infante y como cante y demás, y visítelo. Fíjate, ¿y cuánto tiempo tiene este vídeo que hiciste, entonces, el primero de Pedro Infante? El vídeo ya tiene dos años, entonces ya tiene más de dos años que nos conocemos, ya. Sí, 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 pero ya, digo, ya no te, ya no te monetiza porque YouTube va con un año anterior nada más. Son unas cuatro mil vistas, pero es un año a la fecha. Entonces tendrías que hacerte otros dos de ese tipo para que la gente los viera. Sí, voy a empezar a jalar ya con, con los que dices de los shorts, se dice, este, para jalarlos otra vez, unos videos cortitos de Pedro para que empiece a jalar de nuevo. Claro, pero aparte también, ahora mis estudias, y estabas ahí en, en, en la prepa, pero ahora ya estás estudiando en la, la carrera, ¿no? Este, de hecho, ahorita, por lo mismo del COVID y todo eso, me quedé un rato en pausa, este, pero sí, sí voy a seguir con mis estudios, claro que sí. Pues no lo dejes, porque eso es parte importante. No, jamás, jamás lo voy a dejar. Sí, y, 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 y a la mixto, bueno, este, de eso le íbamos a hablar un poquito acerca de esta pandemia que nos ha dejado, que también la pandemia ya lleva más de un año. Ya, ya lleva un rato. Cuando nos dijeron, va a ser una cuarentena y nos esperábamos, pues, que fuera en la cuarentena tres meses y hemos visto que no, y no podemos salir del todo ni estar a gusto afuera. O sea, no, pues, tan siquiera no puedes estar con el cubrebocas, sin el cubrebocas, más bien, o sea, no, yo todavía me acuerdo, ¿no? Cuando estaban diciendo, en una semana nos vemos, ah, sí, ajá, en una semana. Y, y, y ya va, ya va para año y medio o más y, y, y nomás, este, no, ya creo que. Ya en noviembre dos años, si no me equivoco. Y, y nada más no hemos podido acabar. A ver, tú, digo, estás muy joven, pero ya, ya estás, este, vacunado con esta primera dosis o? Este, no, ya lancé mi, ya lancé mi registro, ahora sí que para las vacunas de mi municipio, que es Coacalco. Este, ya lancé, ya lancé el registro, pero no han llegado para acá, o sea, todavía no han empezado las vacunaciones aquí. Ajá, porque tú entras en las de 20 a 30, ¿no? No, las de 18 a 29. Ajá, ajá. O sea, que todavía... Pues esperamos que lleguen pronto, porque, este, y eso que Coacalco había sido uno de los municipios rápidos en llegar los medicamentos de las, las vacunas, pero esta vez no, y, y sucede en gran parte del Estado de México. De hecho, este, pero ya están más cerca, apenas aquí en Tultitlán ya empezaron, yo creo que ya los siguientes ya son Coacalco, ya son los Coacalquenses. Esperemos que sí. Oye, y entonces, ¿qué has hecho en esta pandemia? En esta pandemia, pues, he estado impulsando un poquito, o sea, muy, este, corta escala, un negocio de publicidad, o sea, logos, flyers y ese tipo de cosas para locales y empresas de aquí, este, cerquita de donde vivo. Y es lo que he estado haciendo, me he estado dedicando también a lo de TikTok, que es, este, lo que me ha mantenido muy entretenido en las, este, en la, pues, en la cuarentena. Ahí, este, ahora sí que yo me mantengo en la, en lo que son las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, en todo ese tipo de cosas es donde ahorita yo me he estado manteniendo, porque sí, ya es un ratote pandemia. Y, pues, no es como antes, ¿no? Que puedes agarrar y salirte, porque ya, o hay cupo limitado, o, o simple y sencillamente no están abiertos, ¿no? O sea. Sí, exacto. Y, y con tus amigos, o sea, también ha sido distinto, o, o, o salen pocas veces, o. O, ¿qué crees que no? Este, al principio de la pandemia, me acuerdo que cuando nos empezamos a, a enterar de lo que era el COVID, o sea, y creo que eso nos pasó a muchísimos de los jóvenes, este, empecé, ya sabes, los comentarios que empezaron, ¿no? De que, ay, que eso no es verdad, o no, o no va a llegar aquí, o, o va a pasar muy rápido, o algo, y lo comparas con enfermedades pasadas, ¿no? Pero me acuerdo clarito que estábamos en, o sea, en una reunión, y nos empezábamos a, a reír de eso. Cuando de repente, sopa, empezaron, este, los primeros contagios en México, que de repente ya se detectó uno en Coacalco, y fue ahí donde sí estuvimos unos cuantos meses totalmente encerrados, y este, y se sentía muy raro, o sea, era así como de, ahora sí se sintió la, la pandemia, ¿no? De repente empezaron a salir familiares de amigos, este, contagiados, y fue así como de, oh, no, pues, sí era bastante real esto, ¿no? O sea, no era como te lo imaginabas. Este, y digo, supongo que muchas personas tuvieron ese mismo pensamiento al principio, tan relajado y al final. Sí, 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 ahora sí ya, ahora sí ya se cuida uno porque, como dices, ves a los demás, y ya es como de, de cuidado, ¿no? Digo, ya toses y ya te espantas, ¿no? Sí, 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 y hay que seguirnos cuidando porque uno, y hasta que no estemos vacunados completamente todos, o la gran mayoría, pues ya puedes salir como con más confianza. Ajá, de hecho, sí, así, cuando nos ven en la calle siempre estamos con el cubrebocas y todo, o sea, no lo, yo, yo en lo personal me lo quito, pero cuando estoy en, así, en lugares abiertos y así. Ya, sí, 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 hay que tener cuidado, por lo menos, pues, bueno, estar, este, protegido del cubrebocas y el gel, estarte lavando las manos continuamente, yo creo que es importante. Ajá, de hecho, sí, bastante, y no hay establecimiento que no, que no te deje entrar si no te lo pones. Exacto, exacto. ¿Qué, qué tanto te ha cambiado? ¿Cómo has hecho, pues, entonces, ahora, o casi, o tu vida? ¿Cómo me ha cambiado a mí en lo personal? Este, tuve más cercanía con mi familia, la verdad, este, digo, viéndole los puntos buenos, tuve mucha cercanía con mi familia, este, porque mis padres trabajan en escuelas y, pues, fue de lo primero que cerraron, pues, por ende estuvieron aquí en la casa todo el día, todos los días. Así que, viéndole un lado bueno, tuve más cercanía, este, en cuestión de salir, sí, este, sí se sintió el cambio, porque antes, como le comento, era de salir y poder tener la libertad de irnos a cualquier lugar y saber que en cuestión de salud vamos a estar seguros, ¿no? O ese tipo de cuestiones, este, ya después, este, me cambió el hecho, te digo, mentalmente de cuidarme más yo en mi, en mi salud, y este, pues, obviamente, así de que cualquier cosita no es de que me espantara, sino que le tuviera más precaución, o sea, es así como yo siento que a mí me cambió el hecho de pensar en las, en las enfermedades y el hecho de, de afrontarlas, ¿me entiendes? O sea, no sé si ahí por su círculo social, se empezaron a escuchar los contagios y es cuando más empezó así como de, bueno, yo no quiero estar igual, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 exactamente, y, y se cuida uno más y entonces sales menos y, pues, sales protegido, ¿no? Y llegas y, y a lavarse las manos por lo menos, pero sí, sí, como que, pues, eso sí, ya las manos es en toda cuestión, el cubrebocas también bien desinfectado en todo momento, todo. Exacto, sí, 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 sí cambió, y, y ahora que, bueno, pues, más o menos como, ¿qué es lo que extrañas? El, el, el salir con los amigos, el estar en la, en la fiesta o, digo, porque ya por una parte, pues, sí, estás más, más pegado con la familia, pero también se extraña eso, ¿no? Ajá, sí, de hecho, de hecho, sí, o sea, uno como joven, pues, es lo que extrañas, sinceramente, yo, este, le comento, no soy un niño o, bueno, un joven de escuela, en el sentido de que no es, no soy de los que extrañaron las clases como ciertas personas, este, porque ve que algunos jóvenes sí extrañan las clases en línea y eso, en lo personal, yo no, pero, este, eso sí, o sea, a mí me gustaba salir mucho que a, que a par, en el sentido de que, pues, en plazas, ya ve que luego hay centros de juego y todo ese tipo de cosas, es ahí donde luego íbamos y nos gustaba salir, como dice, a, pues, a fiestas y ese tipo de cosas, y obviamente todo eso nos lo, nos lo restringimos incluso nosotros mismos para, pues, protegernos, o sea, no, no, no lo tomamos a la ligera, o sea, sí fue un, un cambio en ese aspecto de, para mí, las salidas, y, pues, eso es lo que llegaría a extrañar en cuestión de que ya todo regrese a estar abierto y eso, o sea, o sea, o sea, por ejemplo, a mí, este, otra cosa que extraño es estar sin cubrebocas, yo, yo, este, me causa una sensación extraña el tenerlo, extraño estar sin él, ¿está me acuerdo? Ajá, sí, no, y aparte también uno ya no puede salir tan fácilmente, siempre sales y sales sin él, si dices, me regreso porque como que me falta algo, ¿no? Ajá, sí, ya, ya entra entre tus cosas, ese, el celular, las llaves, la cartera y el cubrebocas, porque si no, no puedes entrar a ningún lado. Sí, exactamente, exactamente, y, y, y esto, pues, bueno, nos alejó en el sentido de que a los amigos no los veíamos directamente, ¿no? Como que la socialización fue distinta, pero, por ejemplo, no sé, no los veías en, 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 video mensaje o hacían un zoom o algo con la tecnología, ¿no? Sí, 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 se aprovechó, ahora sí que se aprovechó la tecnología al máximo, en el sentido de que incluso los juegos que se podían jugar en, en grupos, se aprovecharon más, o sea, no se perdió esa convivencia, pero sí fue más limitado, más limitado durante un tiempo, obviamente ahorita como todo se está, este, aligerando más este tema y empezamos a salir otra vez y todo ese tipo de cosas, pero al inicio sí fue de que, córtale ahí. Sí, 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 y el cerrado de la casa, pues, como que se sentía uno, era una prisión, ¿no? Sí, bueno, no, sí, es que sí, ya llegó un punto en el que abochornaba, o sea, como que querías que saliera, que te diera el aire. En lo personal, a mí me dio, a mí me dio. Sí, 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 siempre es como que necesitas por lo menos salir a caminar distraerte y a veces tú la pensabas y dices, no, no puedo hacerlo. Y más cuando hubo contagios en la familia, que fue cuando, hoy, te preocupabas. En lo, este, o sea, aquí en mi familia, afortunadamente no hubo, no hubo ninguna mala noticia, pero varios amigos sí, así que estuvo, estuvo feo, está feo. Sí, sí, sigue todavía. Mejor hay que seguirnos cuidando, eso sí, ¿no? Oye, y hablando de las redes, entonces, ¿por qué no? Bueno, ahí hubieras aprovechado para hacer todavía más video y, no sé, saber un poco de, de algunos gustos que tuvieras o algo así pudieras hacer para que no te aburrieras. Yo creo que no fui el único que sí, este, aprovechó ahora sí que su encierro, por ejemplo, para, se podría decir, conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, si te das cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que te disgusta. O sea, o sea, te pones a pensar en bastantes cuestiones que yo en lo personal sí me, sí me di cuenta de, de que prácticamente había muchas cosas en las que no, no concordaba conmigo mismo, ¿no? O sea, ese, ese lapso en el que puedes estar tan encerrado que te da una, se podría decir, una ansiedad de, de querer hacer algo, de querer salir, aprendes a controlarla. O sea, tú, tú mismo aprendes a estar más pacíficamente en el, en cualquier ambiente, tanto afuera como adentro, ¿estás de acuerdo? O sea, eso siento que fue algo que no solo a mí, sino a bastantes personas tal vez les ayudó, hubo a otras que de plano no lo pudieron aguantar, tal vez, como todo. Ya sabe, hay bastantes variantes, ¿no? Y, y había, por ejemplo, a veces, pues, estar encerrado y tú acostumbrado a salir, dificultades con tu hermano, con tus hermanos en la familia, con tu mamá, ¿había más enojos o lo agarraron como más tranquilos? O sea, no, que cree que había más enojos antes, o sea, sí, como que lo que nos faltaba era ese, ese, el conocernos, ¿no? O sea, el soportarnos a nosotros mismos para, este, para poder agarrar y decir, ah, bueno, pues, con razón hacías esto, con razón hacías esto, ¿no? O sea, como que sí ayudó ese, ese aspecto, o sea, sí, la verdad, sí, o sea, digo, problemas como todas las familias siempre hay, pero, este, pero, sí, pero siento que sí hubo más, más unión. Con tu hermano, que es con el que más te llevas, ¿no? El que es más chico que tú. Ajá, sí, él sí es, este, con el que más me llevo, pero digo, porque la mayoría tiene a su familia, es el, el menor, este, se llama Omar, es el que todavía vive aquí, es con el que de repente, como que choco, pero es, en serio, es muy, muy, muy rara a la vez. Es, en serio, sí, este, familiarmente nos apoyó mucho el estar aquí. ¿Quién es más deuras, tú o él? Él. ¿Sí? Sí, totalmente, se enoja, se enoja más fácil, pues. Ajá. Yo, de hecho, muy rara vez me enojo. ¿En familia y con amigos y en todas partes? Sí. Ya, y un poquito también para socializar, por ejemplo, porque, y también, incluso, nos hemos dado tus redes, también para que la gente de una vez, este, vaya viendo y se meta ahí a tu, a tu canal. Este, ¿las digo? Ajá. Este, las redes sociales me encuentran en totalmente todas, como Aramis, así como se escucha, Aramis, este, con S, SUA, así, tal cual, en todas las redes sociales, y aparte el canal que se llama Reto al 100. Ahí hay un pequeño error en el nombre, se tiene que buscar todo junto para que te aparezca, pero es Reto al 100. Ay, 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 ¿y desde cuándo tienes estas, el canal? El canal ya tiene cuatro años. Pues también es corto el tiempo, ¿no? Es poco. Eso sí, sí, comparado con otros que ya llevan 10 años y ya están en la cima, es muy poco. Sí, pero así es como me pueden encontrar en YouTube, Reto al 100, en Facebook, Instagram, este, Twitter, en totalmente todas, como Aramis, SUA. Y el TikTok, entonces, ¿cómo te está funcionando? Ese, ¿qué crees que tuvo una alta y una baja? O sea, ese sí fue, como de, bueno, a ver cómo atraigo público, ¿no? ¿Cómo, cómo le voy a hacer aquí? Porque hubo un tiempo en el que subía y subía videos y pues nomás no jalaba. Tuve un video, este, de hecho fue inicio de pandemia, que, que fue el boom, o sea, fue un fregadasote de, de seguidores. Y llegué hasta los, o sea, digo, ya después de ese, durante varios videos, llegué hasta los 18 mil seguidores. Pero, pero este, pero después empecé a tener baja, pero por lo mismo de que llegó un punto en el que me desmotivé en el sentido de los videos, tanto en YouTube como en TikTok, y dejé de subir, o sea, me desaparecí totalmente. Y este, y fue cuando empecé a bajar, empecé a bajar, empecé a bajar. Y ahorita ya lo estoy retomando al 100, o sea, literal, estoy, estoy subiendo videos diarios, a veces hasta tres videos diarios. O sea, sí lo he, este, intentado revivir, porque, pues eso es lo que me gusta, ¿no? Es lo que me apasiona, tal vez hacer reír a las personas con, con mis videos, con lo que hago. O sea, es algo que no voy a dejar y lo voy a intentar subir tanto en YouTube como en TikTok otra vez. Y lo que pasa es que esa red, por ejemplo, es como más, más de tu edad, ¿no? O sea, el TikTok es más para, digo, que es en todas las edades, pero, pero es como que la gente de, de tu edad, de como de 15 a los 25, más están enfocados hacia el TikTok, ¿no? Sí, aparte de que, ahora sí que lo que es el algoritmo de TikTok ayuda mucho, porque es aleatorio. O sea, tú no eliges que ver TikTok, te lo da. En cambio de, por ejemplo, en YouTube o en Facebook, prácticamente tienes que buscar, este, lo que quieres ver, o a un tema relacionado para que te lo recomiendes, ¿estás de acuerdo? O sea, es más fácil hacerlo en TikTok. Esa es el, esa es la ventaja, de que no todos tienen la paciencia para subir en YouTube, pero en TikTok se les facilita mucho. También porque hay tendencias todos los días, todos los días hay tendencias. Exacto, exacto. Sí, y de acuerdo al tema, pues harás un video y ahí te lo presenta TikTok, ¿no? Porque luego yo veo, me meto a cualquier lado y aparecen muchos, muchos de, de, de baile y de deportes y de todo este tipo. Sí, totalmente. Como que entonces aquí no están todas las preferencias que tú tengas, ¿no? O sea, si no, te pone de todo. Depende, o sea, si, si tú likeas, bueno, o sea, si tú le das me gusta a muchos de fútbol, por ejemplo, TikTok sí te va a dar preferencia en mostrarte esos videos, pero siempre va a seguir siendo la aleatoria, o sea, te va a mostrar de todo. Por ejemplo, yo mi TikTok lo, este, lo tengo más lleno de gente, así que hace lo mismo que yo, o sea, comedia y ese tipo de cosas. Porque es lo que más le doy like, pues TikTok detecta que es lo que me gusta y me lo lanza más. Pero sin embargo me siguen saliendo de maquillajes, de deportes y todo ese tipo de cosas. Entonces, así es más o menos como funciona y, o sea, pero siempre va a ser aleatoria. Siempre, siempre. Y eso es lo que apoya muchísimo. Y una de las cosas y que, por ejemplo, ahora mismo no tienes pena, ¿no? O sea, como que él hace las cosas. Porque yo no haría uno así como los que tú haces, por ejemplo, si hay como, como algo de pena, ¿no? Pero no, tú los haces y hasta se ve que te diviertes y todo y este, y te salen bien. Es que ese es el punto. Si me permites darle un consejo a tu audiencia que, este, al que si alguien tiene las ganas, ¿no? De empezar en lo que es alguna red social, en la cuestión de hacer videos es de que se le tiene que quitar totalmente la pena. Este, y tener las ideas. O sea, ¿sabes? El, el contenido original siempre va a ser la, lo, la prioridad. Pero para empezar a hacer, este, tu contenido original y generar las ideas, primero te tienes que quitar esa pena, ¿no? Esa pena de que agarres y puedas, este, subir lo que quieras, ya sea un humor negro, un humor blanco, un humor picante, un humor de lo que tú quieras. O incluso una explicación sencilla, pero te tienes que quitar la pena de que, ay, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis padres, no? O sea, porque lo que tú quieres es llegar al mundo. Y en ese, en todo ese territorio va a haber alguien que le va a gustar tu, tu, este, tu contenido. O sea, te tienes que quitar la pena de quién te ve o quién lo va a ver. O sea, quitarte la pena de poder ir hablando en la calle con la cámara aquí porque tú lo estás haciendo por un objetivo, ¿no? Sabes qué es lo que quieres lograr y bien o mal te tiene que valer. Al final y al cabo los comentarios que te dejen en esos videos es lo que te va a seguir motivando en serio. Es muy chido, muy, 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 muy padre ese mundo y este, y si lo sabes abordar es mejor. Claro, y ahí también aprovechas tú, por ejemplo, porque a tu grupo de amigos que a veces también se ve que como que luego les da pena y no quieren, como que tú los motivas para decir, órale, entra. Y entonces ya tienes ahí alguno que siempre, que sí ha querido entrar y participa contigo en los videos. Ese, ese siempre ha sido mi conflicto, siempre, siempre, siempre ha sido mi conflicto en el sentido de que yo les digo este, pero es que necesito que sean más participativos en el video, o sea, de que hagan, hagan bulla, ¿no? O sea, que se note la energía en el video, sin embargo, luego se notan, como usted dice, con pena o apagados en la parte de atrás del video, ¿no? Y mira, me da mucha risa que incluso ya me lo está diciendo alguien, alguien que también lo nota, o sea, sí, ese siempre ha sido un conflicto, este, que quiero que hagan bulla o se les nota energía y a veces no lo hacen. Pero por eso mismo no se les ha quitado tal vez el grado de la pena que a mí ya no me da, ¿me entiende? Y poco a poco van a ir agarrando, yo tengo esperanza en que sea. Más cuando ven, por ejemplo, porque se animan más cuando el video es más visto, que tienen más vistas y demás, entonces se emociona, ¿no? Y dicen, bueno, está bien, vamos a hacer otro. ¿Sabe, sabe cuándo me empezaron a ayudar muchísimo? Este, fue en TikTok igual, este, hacíamos, este, transmisiones en vivo. En esas, este, transmisiones en vivo me las, me las bloquearon un año entero, apenas en noviembre me las, me las van a regresar. Pero fue por, por una cuestión de derechos de autor, este, pero, bueno, el chiste es de que en esos, este, en esas transmisiones, este, pues ya ve la, ya como dice, hay muchas jóvenes ahí y los veían y los chuleaban o luego les decían cosas, les hacían bromas y así en los comentarios. Y a ellos al ver que interactuaban en los videos, ellos, a ellos les emocionaba ese rollo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho porque bien o mal eso atraía a la audiencia, este, los entretenía a ellos y les gustaba a mis amigos. O sea, siento que debe de haber ese nivel de que a ellos les reconozcan lo que hacen para que vean que no les debe de dar pena, sino de que le gustan las personas, para que ellos se alcen en su forma de estar en los videos, ¿me entiendes? Es todo lo que busco y es lo que voy a intentar lograr con ellos. Sí, convéncelos. Ya vieron que a él no le da pena, ni tampoco, este, habla poquito para mí, ¿verdad? No, pues yo, de hecho, estoy tratando, o sea, de, de, de animarme así como de, de estar interactuando bien en este, en este programa, ¿está de acuerdo? Sí, 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 no, véanlo, de verdad, vean estos videos y yo, pues yo siempre les he dicho, haz, 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 este, como que uno por semana, hazlo, se, se más, este, frecuente. Sí, frecuente en cuanto los, los, los subas y yo lo que te aconsejo así a Aramis es que estos de Pedro Infante van a ser como que siempre bien vistos, ¿eh? De todas partes, sí. Y los puedes hacer, sí, 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 los puedes hacer y este, y aparte pues te sale muy bien y ya te sabes todas las escenas de todas las películas. Sí, me divierto mucho ver las canciones, las escenas, o sea, puede ser un humor muy antaño, pero cuando lo entiendes es muy, muy, muy divertido. Ajá, que, que también es eso para decirles, antes de que se vaya, porque Aramis no es este, o sea, él los hace chistosos y todo, pero no se vale de una grosería, ni de algún, ni nada, o sea, que a veces como jóvenes, pues las dices tú y tus amigos, de eso se les, se les sale, ¿no? Ajá. Pero no es como que el hablar, no hablan así, o sea, no te trata de, de, de ser vulgares en este caso, ¿no? No, jamás, jamás, o sea, sí, como dice, obviamente, pues ya entre echando, echando relajo y todo eso, pues se te sale porque es prácticamente como les hablas de güey o, o no, bueno, ya se sabe la palabra, no, 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 este, se te sale porque luego se te olvida en la cámara. Yo siempre trato de hacer mis videos muy naturales, muy, muy naturales, este, y, y, pues se nos sale como dice, pero, como, pero nunca nos valemos de eso, o sea, no sé si conozca la, pues, al escorpión dorado, por ejemplo. Él sí agarra y, no, este hijo de tu, esto que lo trae acá y que quién sabe qué, él, hacia ese tipo de humor, no es el que queremos aquí en el sentido de que queremos que todo se disfrute, ¿no? O sea, eso sí, totalmente. Sí, exacto, porque ahora también ya hay más, mucho más restricciones en cuanto a YouTube, ya te dije, por ejemplo, como acabas de mencionar, los derechos de autor en una melodía, en una canción, hay que tener mucho cuidado porque tan solo se permite unos cuantos segundos si es que las vas a poner, o, o, muchas cosas, por ejemplo, hay temas que no los puedes tocar, ¿no? Este. Sí, como los de sexo, drogas, alcohol, eso no lo puedes tocar tan fácilmente, ni COVID, por ejemplo, ni las fake news, ni nada. Ni el del bigotito de aquí, ni nada, o sea. Y entonces también como que muy grosero tampoco porque te quita, o sea, ya no monetizas igual, entonces hay que tener también cuidado, y como dices, también hay que ser natural, nada más, así como, como Sol y yo creo que aparte eso como que divierte mucho más. A mí lo que me han dicho es de que se sienten en el video, o sea, sienten como si estuvieran ahí, y esos comentarios me han gustado bastante. De hecho, la realidad del por qué creé el canal, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es el escenario, me ha gustado mucho lo que es el público, ¿no? Cuando empiezo, cuando me empiezo a traer lo de las redes sociales, dije, es un punto en el que puedo atraer ese público que tanto me gusta, y después volteé al otro lado, ¿no? Volteé a mi realidad, y dije, mira, con mis amigos hago muchas locuras, hago muchas tonterías, y no pasa nada. Así que, ¿por qué no documentarlas, no? O sea, y dejar que la gente se divierta conmigo. Pero, aparte de que, como lo veo, es una forma de, este, de alentar a seguir saliendo, porque ya ve que ya bastantes niños empiezan que con el celular, y que ya no salen, y que esto, bien o mal, no, no nos va a pasar a nosotros, y no voy a dejar que pasen en el sentido de que siempre los voy a estar motivando a salir, tan siquiera para un video, ¿no? Eso es afortunadamente que acá de este lado a mis amigos no les pasa. O sea, incluso niños pequeños me han dicho, Suba, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo me invitas a un video? ¿Cuándo vas a grabar? Y eso a mí me llena más de, así como de emoción, de que saber que tan siquiera algo estoy haciendo con el canal, ¿no? O sea, es algo muy chido. Claro, claro, claro. Eso es lo bueno, porque ya tienes ahí como que un objetivo, y aparte te digo que es, es sano, y pues está muy, muy bien así alentar a los demás. Que lo hagan, pero que lo hagan así, tranquilos, ¿no? No tienen que hacer. Es que llegó como una ola de este tipo de gente que dices como de contenido de stand-uperos y de el escorpión y el hermano, el wherever y demás, como hacer ese tipo de cosas y bromas pesadas y cosas que la verdad, pues, era como, hoy en día creo que ya no existe tanto, eso creo yo, ¿no? Sí, sí hay, sí, sí los, sí los suele haber, pero sí ya están más, este, más pintados, más censurados, ya este, por lo mismo de que YouTube se pone más estricto en todo ese, todo ese ámbito, pero este, pero sí, siempre vamos a tratar de seguir un, un humor sano, se podría decir un humor sano, ahora sí que puede que haya bromas, pero sin atentar a ningún, a ningún grado de salud, ni físico, ni mental, ni nada, o sea, siempre va a ser un humor sano. Y este, y otra recomendación ahorita que te, que metiste el tema de los, de los derechos de autor, algo chistoso que me ha pasado, te recomiendo a ti y a tu audiencia, es de que incluso el sonido del fondo, o sea, pon tú, que tú no pones el video en, en sí como, como un clip en tu video, pero en el fondo están escuchando a, a una banda reconocida, y YouTube lo detecta como que tú lo pusiste, ¿estás de acuerdo? Yo he tenido que censurar videos justamente por eso, así como, y justo dije, dije algo importante en esa parte, ¿no? Sí, porque te dice ahí, o te dice, o puede salir, pero no va a monetizar por. Exactamente. Sí, eso sí ha sucedido, un poquito por eso ya hay música, aplicaciones, aplicaciones con música especial para, para los videos, pero cada vez este, YouTube quiere absorber más y más y más y todo lo quiere, pues es que también, YouTube estaba dando mucho dinero así como que a manos abiertas para todos los que hicieran videos, pero ahora ya está como restringiendo pues para no darles a todos al menos esas cantidades tan fuertes que les daba, ¿no? Sí, lo malo es que ya llegué tarde a esa recortación grande y porque me tardé, le aseguro que si hubiera tenido esa constancia que tantas veces me dijeron ya lo hubiera logrado, pero Yo digo que sí, porque en algunos son pocos los videos y algunos que tiene son muy vistos, entonces con varios que subieras así de ese tipo, pero pues te estuvieras riendo, ¿ya ves? Sí, la verdad Sí, bueno, ya va a empezar este, este, ya va a empezar Sí, hay que ser constantes constantes siempre en todo lo que en todo lo que hagas, en todo lo bueno en el estudio en tu casa con tus amigos y en los videos en todos, en todos lados Eso sí Sí, sin tener sin tener la vergüenza de hacerlo querer hacerlo y tener las ganas y ya, si ya lo estás logrando síguele Síguele, síguele y ahí es lo que dices al principio, por ejemplo te costaba trabajo cuando pues no sé si tu mamá los veía tu papá o tu hermano o el más grande ¿te decían algo? Hasta la fecha, o sea el último video que subí le eché, le eché espuma en la cara a mi hermano y es así de que ay, pero ¿por qué le hiciste que esto? pero no pasa ahí o sea, saben bien o mal que son bromas y que nunca voy a voy a hacerles daño en el sentido de que siempre las burlas siempre va a haber siempre, siempre, siempre incluso mientras grabas de hecho en el video se escucha, ¿no? yo estoy acá grabando una amiga y atrás está a nivel del canal mira el de esto ay, es para ellos o sea, en forma de burla pero siempre te debes de mentalizar y para los que estén viendo este video y quieran hacerlo se deben de mentalizar a que este o sea, que siempre va a haber las malas críticas o sea, pero es cuestión tuya si las vas a las vas a afrontar o van a o vas a dejar que te afecten o sea, no de hecho cuando empezaba me acuerdo que yo grababa y el audio del video lo grababa en la edición porque me daba pena a mí hablarlo cuando empecé a ver que se veían feos y no jalaban dije, mira a ver, ¿lo quieres hacer bien? vamos a hacerlo bien y es cuestión de que agarro respiro vamos a grabar va a salir chido va a salir chido va a salir chido y empiezo a hablar así ya cuando menos te das cuenta ya lo estás haciendo natural sí, exacto sí, exacto sí, y aparte también o sea, te das cuenta por ejemplo los primeros videos como he ido o sea, en el transcurso del tiempo en el paso y dices, bueno pues sí he mejorado o sea, sí he salido cada vez mejor hay incluso videos que me dan ganas de repetirlos para hacerlos para mejorarlos o sea, sí la verdad es que sí siempre si vas a empezar algo empiézalo bien bien, bien, bien y quítate la pena no escuches a la gente negativa o sea, porque varios malos comentarios siempre va a haber pero tú vas a ganarte los buenos sí, exacto siempre va a haber pero también esos por ejemplo te pueden ayudar te pueden motivar y decir, bueno pues para ver que sí puedo y lo puedo hacer mejor y lo voy a seguir haciendo rescata las críticas constructivas ¿no? porque o sea a los que no les debes hacer caso son a los que te digo de que se burlan que hay que el niño YouTube que el niño del canal o que ay ya vas a grabar para YouTube que esto que el otro bueno sí ¿y qué? a mí siempre a mí siempre a mí este mi papá mi abuelo mi mamá siempre me criaron con esa idea por ejemplo a mí ya sabes eres niño y te molesta que te digan tonto y bla 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 a mí nada más se me acercaban y me decían bueno ¿y lo eres? no, pues no entonces y como que esa idea se me quedó muy, 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 muy muy grabada y es algo en lo que me baso bastante para hacer para tener el valor de hacer el contenido claro claro pero no, sí síguele continúa que no te dé pena y pues bueno que sean todavía muchos videos más ahí en el en el ¿qué red es la que quieres impulsar más? YouTube totalmente YouTube este ahorita las las que me las que me centro son TikTok y YouTube pero a la que le quiero dar prioridad totalmente es YouTube Reto al 100 claro y aparte es un buen canal bueno después hasta habías hecho como viajes ¿no? también para y los estabas como documentando sí este el problema de los videos de los viajes fue que me agarró en la temporada en la que todavía me daba pena o sea como que no son videos de como yo los quisiera de una calidad buena porque me daba pena hablar o sea siento que si ahorita me voy a algún lugar a grabar de que vine aquí lo voy a hacer bien porque ya sé lo que es que no tener la pena de hacerlo y pues además de que no los he podido seguir haciendo por lo mismo del efecto pandemia este pero créanme en cuanto salga voy a hacer videos de los viajes también y van a salir muy buenos sí yo creo que yo creo que si te lo tienes ahí como que esa facilidad que se te da el hablar y el poderlo hacer y demás y pues bueno ya también diles a tus amigos ya también cada vez les da menos pena sí se están abriendo cada vez más entonces pues que le sigan ahí y que continúen haciéndolos algo más le iba a comentar y se me olvidó en el transcurso del tiempo a ver si algunos consejos más también para que la gente los vea pero que si hagan como esos contenidos de más de calidad que de cantidad sí no pero también de hacer como que el chiste y eso es que a veces te digo a mí no me causan como mucho gracias cuando se burlan de las demás de las demás personas ¿no? sí de hecho si te das cuenta nunca hacemos algo fuera de nuestro círculo de amistad pero porque nosotros sabemos quiénes somos sabemos cómo nos llevamos y ese tipo de cosas no es de que yo vaya y vaya a ir a molestar a alguien que está sentado tranquilamente en la esquina ¿no? o sea no para nada yo lo que te iba a preguntar yo lo que te iba a preguntar Aramis si por ejemplo ahí los del círculo alrededor de tu colonia de tu calle ¿ya te conocen? porque ya han visto tus videos sí sí me conocen porque a la mayoría les hablo o sea literalmente todos los que nos juntamos aquí puede que no no todos seamos grandes amigos pero bien o mal nos hemos ubicado de algún lugar y ya mucha gente sabe que yo tengo el canal no es como que me vean y me digan ay tú eres el de no pero sí ya la mucha gente ya sabe lo del canal una vez esta sí fue una experiencia que me gustó bastante este estaba yo caminando en el Boulevard Cuacalco y había dos niñitos pasaron así en unas bicicletas y agarraron y me dijeron oye tú eres el del canal de YouTube ¿verdad? y le digo sí y me acuerdo que el niño voltea en su la persona y dice ¿tú también lo ves? y sí sí lo veo o sea se sintió así como que muy chido esa fue la primera vez este la primera vez de tres que sí me reconocieron por el canal no tanto por conocerme a mí mi persona sino por el canal y fue algo muy muy chido la verdad o sea ahí fue cuando me se me llenaron se me llenaron los ojos de alegría es algo muy muy padre sí exacto sí porque igual es verdad cuando a mí también me reconocieron por primera vez en la calle pues sí se siente aparte se siente emoción ¿no? dices que bueno que hay alguien como dices que siempre te te ve y te das cuenta de qué público te ve ¿no? o sea sí exacto sí exacto y eso que usted dice padre porque vas caminando y te dicen ahí bueno por el canal a mí me dicen a veces este Don Banquetas o cualquier pero no te dicen si oye tú eres el de Crónicas de Banqueta pues pues sí 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 soy sí soy yo sí soy yo sí eso eso también está está padre que dentro de y por ahí también me lo dijeron dentro de todo este mundo siempre hay alguien que te va a ver o sea siempre hay alguien que te está siempre le va a gustar tu contenido a alguien exacto entonces pues bueno eso sigan y continúen ahí haciéndolo entonces en el canal en youtube estás como reto al 100 reto al 100 lo tienen que buscar todo junto para que les aparezca porque hay un hay un pequeño error ahí de nombre no sé por qué pasa y en todas las demás redes sociales como Aramisúa exactamente por si te quieren escribir o no sé igual y poder hacer alguna colaboración con alguien puede ser ¿no? algún youtuber de Cuacalco ¿lo conoces? sí conozco a bastantes este de hecho es que mi cabeza ahorita está llena de proyectos que no he podido concluir o sea hubo un tiempo en el que yo quería juntar a varios youtubers de aquí de Cuacalco para hacer un solo video entre todos y ahora sí que todos promocionarnos en el canal de todos ¿me entiendes? si captas más o menos de cómo era la idea si eso estaría bien ahí me invitas sí sí claro Arturo vas a estar invitado esa era la idea que tenía o sea sí tengo bastantes amigos que también tienen canales y ese tipo de cosas así estaría bien también porque si fueran temas diversos no importaba ¿no? que alguien hiciera o sea que fuera alguien de juegos alguien de otro tipo de cosas que habla digo mi canal es más serio pero yo si le entro yo participo y aunque lo fuera ¿no? o sea siempre uno se acopla ¿no? al tipo de video sí la verdad es algo muy 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 chido que me gustaría hacer este ay se me olvidó otra vez apúntalo pero así sería bueno y participamos y nos vemos en algún lugar de Cuacalco y podemos hacer ahí alguno sí sí totalmente yo no conozco ninguno fíjate es que ¿qué cree que es difícil encontrarlos? o sea si los he encontrado es por grupos de Facebook o porque literal me los encuentro en la calle he participado en videos así que los veo grabando y les pregunto ¿para qué? o sea no es no es indiscreción ¿para qué estás grabando? y me dicen no que para YouTube ah no pues mira yo también y ya les así que intercambiamos canales y ese tipo de cosas y es así como los he ido descubriendo poco a poco y es algo muy padre yo siempre estoy abierto a cualquier tipo de colaboración y pues vamos a ver qué se da algún día tiene que salir claro y aparte porque bueno ya habíamos dicho que íbamos a hacerlo alguna de nosotros ajá efectivamente entonces pues bueno ya por lo menos por aquí ya nos nos conocimos eso sí fue un gustazo gracias a Luis y pues bueno ojalá que la gente también te conozca más que entre a tu canal tú ya prometiste hacer más así es de que más videos así es de que esta semana tiene que quedar uno y lo que pasa es que tú ves a alguien que está subiendo videos y después ya lo sube y ya lo sube pues lo dejas de seguir ¿no? ya no sí como que dices ya lo dejó ¿no? exacto ya se pierde y ya no tienes que mantener a tu público sí hay que estar siempre muy activo porque luego dicen este por ahí santo que no has visto no has adorado así es de que si no estás tú presente exacto entonces si no estás tú presente pues cómo no te van a quieres que te empecen a seguir ajá exacto sí pero ya vas a ver Arturo va a haber más este más constancia en todo esto claro pues me dio mucho gusto platicar contigo por fin se se hizo y pues bueno que tengo que la gente pues te conozca te vea se suscriba y pues vamos a a seguirle aquí que esto es lo que nos gusta pues es así yo creo que salió bastante bien hubo consejos hubo experiencias hubo plática estuvo bastante bien claro que sí nosotros nos despedimos nos despedimos y el próximo jueves tenemos un programa más de crónicas de baqueta presente muchas gracias Aramis que tengas excelente noche muchas gracias a ti Arto hasta luego que tengas excelente noche también y acá los esperamos con mucho gusto claro que sí gracias mucho